Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al huir tu voz en los potentes truenos y de brillar el sol en sus ceniz, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande y fiel, cuánto recuerdo del amor divino, que desde el cielo al salvador envió, aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí murió, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande y fiel, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor, Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén.